¡Menudo domingo nos espera! ¡Prepárense! ¡Menudo domingo nos espera! ¡El decimo cuarto salgo! ¡Jajaja! Al igual hago algo Estas son las posiciones de salida para la carrera Ah no, el decimo cuarto no, a ver Bueno, el alex este por detrás mio A ver donde salgo ¡Décimo! ¡Danko! ¡Jajaja! ¡Quinto yo! ¡Jajaja! No tengo coño, me lavo siempre salgo por delante tuyo A ver, vamos a poner Italia Por aquí Yo también Italia tozincuito que me encanta Pero que nunca he tenido suerte aquí tío Quitando una carrera tío Guay, la curva loco, que miedo me da tío ¿Pero por qué salen antes ellos tío? ¿Pero por qué salen ellos antes que yo tío? ¿Se dan? Se dan, se dan, se dan, se dan Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Man, te has quedado sin moro encima ¿Hay daño tío? ¡Buah! Se ha salido un coche delante de ti Y cuando te lo manigran Así de huevo tiene que ser Así de huevo tiene que ser ¡Hostia! Estoy en una prueba de adelantamiento, nembro Que espera más que pasada tío Y me... Y me... Y me tida fuera el cabrón tío Aún su puta madre tío Me acaba de tirar fuera el cabrón tío Me acaba de tirar fuera el cabrón tío Qué rabia esto Me acaba de tirar fuera el cabrón tío Y me ha dado misícios Me acaba de tirar la cabrón tío Me había dado el cabrón tío La pista es estaría en piel No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Una barra. Los comisarios se permiten el uso del TRS. TRS disponible. Bueno, lo que se han liado ahí, loco. Y bueno... ¿No? Que tal. ¿Y lo que se hacen? No hay nada que hacer. Pero hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Puedo dejar que sepa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!